Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, para decir que nuestro voto ha sido votar en contra del dictamen, añadiendo y justificando, sobre todo, que nos fiamos mucho, no tanto de nuestra demagogia, sino de nuestra opinión razonada, para que sea el Tribunal Constitucional, ojalá hubiera podido ser el que se pronunciara. Pero nos fiamos de gobiernos como el de Galicia o como el de Extremadura, que, con todo lo que se ha dicho, han votado para que esa ley fuera recorrida. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Villán. Va a utilizar el turno. El señor Valibria tiene la palabra.